Vanguardia del arte joven, la asociación hermano Saiz pauta el camino hacia su cuarto congreso, la ampliación en nuestro set de entrevistas. Le proponemos como siempre adentrarnos en el mundo de la crítica artístico-literaria con Janet Ciariste. Nuestra sección en la red lo mantendrá informado de lo que publica la prensa digital finareña, así como el portal del ciudadano. Y en los minutos finales le acercaremos a la pasión de un pinareño que atesora en su propio hogar un espacio de armonía, placer y disfrute. Esto y más si se mantiene junto a nosotros a esta hora. Muy buenas tardes, enlace nacional con Canal Caribe desde nuestro set habitual. 27 minutos con el acontecer informativo de vuelta abajo. Si quiere conectarse a través de las redes sociales, le indicamos cómo hacerlo. Bienvenido a Pinar del Río a esta hora. La asociación hermano Saiz pauta su quehacer de cara al cuarto congreso de la organización previsto para octubre del presente año. Para conocer por menores, me acompaña a esta hora Yusley Izquierdo Sierra, su presidente en Pinar del Río. Muy buenas tardes, bienvenido. Yusley, ¿qué ocupa la asociación hermano Saiz previo al congreso? Bueno, yo creo que llegar a un congreso siempre implica un repaso de lo que hemos hecho. Mirar atrás en cinco años y también, bueno, pues con todo eso, trazar nuevas estrategias de trabajo, ver cómo vamos a seguir. Yo creo que estos cinco años han sido significativos para la asociación hermano Saiz y tenemos que hablar de todo lo que estuvimos haciendo en los tiempos de la COVID-19, en esos años en que hubo que ir al encierro, en que hubo que distanciarse un poco de nuestros espacios habituales de presentación, de los eventos que habitualmente realizaba nuestra organización. Pero yo creo que fueron momentos de crecimiento profesional para muchos de nuestros artistas. Hubo muchos que, bueno, pues en estas circunstancias se dedicaron a crear, a acompañar a las personas en ese tiempo, a regalar su arte también desde los diferentes espacios, desde redes sociales, desde sus plataformas. Aprendieron también a gestionar propias estrategias de promoción. Estoy pensando en los artistas visuales que tuvieron que, bueno, pues salir de las galerías y mirar hacia esas plataformas digitales para mostrar lo que estaban haciendo, para compartir también en escenarios digitales. Y yo creo que todo eso nos enriqueció el trabajo, nos hizo unirnos tal vez un poco más, ver lo que hacemos otros, porque a veces en los espacios físicos no logramos compartir y todo esto pues lo propició también. Los últimos años, la situación económica que tiene el país también ha obligado a trazar nuevas estrategias en cuanto a la realización de eventos, en cuanto a nuestras jornadas de programación, también con las estrategias de promoción. Y todo eso, bueno, pues nos ha llevado a repensarnos, a tener que buscar nuevas estrategias para trabajar, para promover el arte joven que a fin de cuentas es la esencia de la Asociación Hermanos 6. ¿Cuáles serán las prioridades de la organización en este periodo hasta la cita nacional? Yo creo que mantener el espíritu asociativo, mantener ese sentido de familia, de comunidad, de jóvenes creadores, de un grupo de muchachos que está dispuesto a crear por sobre todas las cosas, aun cuando la situación es muy compleja, aun cuando el contexto te lleve a veces a tomar otros caminos, pero que siempre esté un espacio para la creación, que siempre hay un espacio para la confrontación de la obra, para la presentación y para compartirla con otros creadores también. Yo creo que esa es la esencia de la asociación, mantener vivo ese espacio de la Casa del Joven Creador como espacio de pensamiento, como espacio de generación de ideas jóvenes para el bien de la creación artística y literaria. Y yo creo que en la medida que, bueno, pues mantengamos esto, también surgirán nuevos proyectos y además, pues se fortalecerá la esencia de nuestra Asociación Hermanos 6. ¿Cómo han organizado los espacios de intercambio con sus integrantes para profundizar en sus debilidades y aciertos si tenemos en cuenta que esta es una organización joven que tiene el reto de transformar el arte y además la sociedad a la que pertenece? Los espacios de congreso de la Asociación Hermanos 6 siempre han sido espacios muy críticos, espacios donde aun con juventud, con una obra que todavía está en crecimiento, los jóvenes creadores han sabido decir las cosas como las lleva en el momento y en el escenario indicado. Y bueno, pues el congreso no es solo esas sesiones finales que tienen lugar en el mes de octubre. Son también un proceso que inicia desde las reuniones de células y secciones que en el caso de Pinar del Río no contamos con células, solo las secciones y que el próximo 16 estaremos realizando en nuestra ciudad. Serán espacios para volver al diálogo con las instituciones culturales, para volver a debatir sobre esa relación entre nuestros artistas y las instituciones, también sobre la manera en que se relaciona la asociación como organización con ellos y además yo creo que de alguna manera también con el resto de la sociedad porque la relación no solo va en el marco de la institución, también va en el resto del ámbito social de la provincia. Esto será, reitero, el próximo 16, pero a partir de ahí comenzaremos un grupo de intercambios con las diferentes instituciones culturales ya para debatir algunos temas, o sea, no para hablar directamente de la relación artista-institución sino ya para entrar en determinados temas desde la visión de los jóvenes creadores pero también desde la visión del resto de las personas que participan o que trabajan en la institución cultural. Yo creo que esto nos va a enriquecer muchísimo. Hay algunos que están enfocados con la enseñanza artística como principal cantera de crecimiento de la Asociación Hermanos Aís con la Escuela Profesional de Arte Pedro Raúl Sánchez y bueno pues de esta manera también iremos preparándonos de cara a nuestra asamblea provincial en el mes de junio y ya bueno entonces quienes resulten delegados al Congreso pues tendrán otras sesiones también de preparación para llegar a este momento especial pues con argumentos sólidos sobre el desarrollo de la cultura en Pinar del Río desde la visión de los jóvenes creadores. ¿Cuáles son tus inquietudes como integrante y líder de esa vanguardia que pudieran ser también centro de debate en los espacios del Congreso? Inquietudes hay muchas. Yo creo que tenemos que pensar la asociación desde el punto de vista económico, las maneras de gestión económica de la Asociación Hermanos Aís hoy, todo pasa por la economía. Tenemos que pensar también en mecanismos de funcionamiento de nuestra organización al interior del HS, tendremos que pensar también en el futuro de la Asociación Hermanos Aís sobre todo en el contexto pinareño donde en la Escuela Profesional de Arte hoy se estudian solamente dos especialidades, danza y música. Entonces en el resto de las manifestaciones como trazar una estrategia de crecimiento, una estrategia de atención también a los jóvenes donde sabemos que hoy el tema migratorio marca a la juventud en Pinar del Río y no estoy hablando solo de la migración fuera de Cuba, estoy hablando también entre otras provincias, hay muchos jóvenes que van a estudiar a la capital y no regresan a Pinar del Río. En el caso del arte funciona igual. Entonces yo creo que a partir de ahí habrá que trazar estrategias, habrá que pensar entre todos cómo revertir estas situaciones porque sin duda alguna ahí también va el futuro de la Asociación Hermanos Aís, pero entendamos no solo el futuro de la organización sino también el futuro de la cultura. Si no hay jóvenes que ingresen a la Asociación pues son jóvenes que hoy no están en el sector de la cultura o jóvenes que están en el sector de la cultura y que pues no tienen un interés por asociarse. Entonces yo creo que en ese sentido pues habrá que debatir, habrá que pensar cómo entre todos contribuir en ese objetivo. Te propongo hacer una pausa en la conversación, enseguida estamos de vuelta. Cada día nuestro mensaje llega a ustedes. Contamos con una red de reporteros en toda la provincia siempre buscando lo que es noticia. Desde la redacción informativa creamos para las audiencias contenidos multimediales. Visítenos en nuestro sitio web www.telepinar.cu Estamos en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. Somos Telepinar, con vida propia. Continuamos a esta hora y conversamos con el presidente de la Asociación Hermanos Aís en Pinar del Río, Yusley Izquierdo Sierra. Yusley, la asociación ha sido desde sus inicios una plataforma de promoción para el arte joven en la isla y sus representantes. ¿Cuánto ha conquistado esos espacios en una provincia como Pinar del Río? Yo creo que en Pinar la asociación tiene una significación especial. El hecho de estar en la tierra donde nacieron Sergio y Luis Aís Montes de Oca constituye ya un compromiso tremendo para quienes integramos la organización. Yo creo que en estos años la asociación ha venido creciendo en cuanto a plataformas de promoción y tenemos que pensar en toda la red de eventos que organizamos durante todo el año. Algunos con carácter nacional, otros digamos con un carácter más local, pero que siempre tienen la presencia de artistas de otras provincias, de otros lugares que llegan a compartir su obra también con los creadores pinareños. Y yo creo que el hecho de establecer toda esta red de eventos pues constituye una plataforma importantísima para la promoción de la obra de nuestros asociados. Yo creo que cuando pensamos en espacios como los que hemos dedicado al rock con más de 20 años, o sea, convirtieron a Pinar del Río en una plaza fuerte en cuanto a rock o como es el caso del hip hop o también como es el caso del encuentro de jóvenes radialistas La Vuelta Abajo que se ha convertido en una plaza importante para los jóvenes realizadores radiales. O estoy pensando en otros espacios como los que se han generado desde las artes visuales como el salón de arte joven que ha trascendido en el tiempo, pero que ha dado como resultado otros encuentros, otros espacios que se generan desde nuestra casa del joven creador, donde los jóvenes creadores intercambian con maestros de las artes visuales en Pinar del Río, donde podemos poner temas muy relacionados con todo lo que se genera desde la crítica, desde estos espacios y yo creo que eso ha ido fortaleciendo, ha ido nutriendo el trabajo de la asociación. La promoción es la esencia de la asociación hermanos ahí y yo creo que siempre tendremos que defender eso. Nuestros eventos no son espacios para la comercialización, nuestros eventos no son espacios donde el lucro o los ingresos económicos sean lo fundamental, son espacios para que los jóvenes creadores puedan crecer, puedan confrontar su obra con otros de más experiencia, con maestros en las diferentes ramas o manifestaciones artísticas y por eso siempre habrá que defenderlo desde la asociación hermanos ahí. La HS ha reconocido que su esencia está en el alma de sus creadores, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta la organización? Los desafíos son muchos, son sobre todo, lo hablábamos hace un rato en mantener esa esencia, ese espíritu de familia, de integración, en la medida que logremos ser un grupo de jóvenes que se integra, que comparte sueños comunes, pues lograremos mantener una organización sólida, una organización con el respeto que ha tenido hasta este momento por parte de las instituciones, por parte del gobierno, del partido, de todos los que tienen o que interactúan de alguna manera con la organización. Yo creo que los retos de la asociación son grandes en estos tiempos, están básicamente en la esencia de mantenernos como un grupo de jóvenes sólidos que defienden una organización que se ha ganado un prestigio, que se ha ganado un respeto durante 37 años ya porque en octubre estaremos celebrando el aniversario 37 de la organización. Yo creo que con un legado tremendo porque muchos de los grandes maestros de las diferentes manifestaciones artísticas de este país vienen de la asociación Hermanos Aís. Y yo creo que en el año en que casi terminamos de celebrar el aniversario 50 del movimiento de la nueva trova, que fue una de las génesis de la asociación, por poner un ejemplo, pues constituye de esos referentes a los que siempre tendremos que volver. Yo creo que uno de los retos está ahí, en regresar siempre a las esencias de la organización, a cómo surgió, quiénes la fundaron, cuál fue el sentido que llevó a un grupo de jóvenes en los años 80 a integrarse en una organización que ha estado acompañando a jóvenes creadores durante todo este tiempo. Yo creo que es fundamental en este momento mirar hacia atrás, conversar con los que están. Se cumplen 35 años precisamente en abril del primer encuentro de Fidel con la asociación Hermanos Aís. Y yo creo que entonces tiene que ser ese también un punto importante para nuestra organización. Volver a las esencias de esos diálogos con Fidel, de esos diálogos con tanta gente que ha aportado a nuestra organización. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros dedicamos los minutos que siguen a adentrarnos en el mundo de la crítica artística literaria con Janet Ciariste, quien es también vicepresidenta de la asociación Hermanos Aís en Pinas del Río. Sí, Fátima, buenas tardes. La juventud trae ganas de transformar, de decir, de enarbolar nuevos discursos y movimientos artísticos. Por eso se asocia al concepto de vanguardia. Pero no basta ser joven para ser vanguardia. Se necesita estudio, exploración, ingenio, atrevimiento, originalidad, que por regla general aparecen con la personalidad creativa, pero tardan años en concretarse. Ser vanguardista es ser distinto, destacar entre las masas, aprender del contexto, adaptarse a él y transformarlo, dejando con el arte una huella activa en la sociedad con ese fresco aroma que posee la renovación. A principios del siglo XX, cubano, ser vanguardia era beber de las últimas tendencias del arte de Europa. En la década del 50, era abocarse al estilo abstracto de moda del contexto norteamericano. En los 70, significaba tomar distancia formal de los temas y estilos que impulsaba el salonismo. En los 90, mirar hacia afuera de nuestras fronteras. Hoy, ser vanguardista es nutrirse del conceptualismo y sabotear los discursos tradicionales del arte desde lo formal. Pero ante todo, ser vanguardia es crear lo que no ha nacido. Y no basta con intertextualizar expresiones de aquí y de allá, sino explorar también zonas vacías del universo temático. El artista es un ser dotado de sensibilidades bordantes, con una obra que deja de pertenecerle cuando llega al público y refleja su sociedad e ideología en cada pulso. No todos los creadores son vanguardistas, pero deben aspirar a serlo. Ser vanguardia significa estar consciente de que nuestra obra tiene repercusión histórica y nos trasciende. Que aquello que creamos hoy, transforme el hoy, pero transforma también el futuro. No hay obra más sublime y humana que el gesto creativo. Por eso es infinitamente necesario en todos los tiempos. Gracias. El poblado de Mantua es un punto de encuentro entre la cultura cubana y la italiana. Varias centurias después de su fundación por navegantes, probablemente náufragos, oriundos de la nación europea, los puntos de convergencia son puntos de investigaciones históricas. La búsqueda de raíces culturales que refrenden los vínculos entre ambos sitios, condujo hasta esa localidad a una delegación de la Confederación de Italianos por el Mundo. El periodista Lázaro Bossa Bossa nos pone al tanto. Sus integrantes se interesaron por la historia fundacional de la villa, supuestamente erigida entre los años 1610 y 1615 por navegantes provenientes de la península itálica. Montamos todo el día para recorrer nosotros también toda la etapa de que había llegado la presencia italiana aquí. Junto al escritor e historiador Enrique Pertierra, los visitantes concurrieron a lugares históricos y de importancia social del poblado, entre ellos la iglesia parroquial dedicada a la Virgen de las Nieves, la biblioteca municipal y la televisión comunitaria, donde recibieron explicaciones sobre su funcionamiento. Este pueblo es mágico y lo que más me sorprende es el sentido de pertenencia que tienen los mantuanos. Esa cosa bien arraigada dentro de ellos, de defender su esencia, quienes son, y defender este pequeño pedacito de tierra con todas sus cositas y todas sus tradiciones. En el Museo Polivalente, los ciudadanos de la República Italiana escucharon pasajes del decursar histórico y social de la Mantua cubana desde la época colonial hasta la actualidad. Nos vamos de aquí con este deseo de hacer cosas para dar la posibilidad realmente a Mantua de ser reconocida como ciudad italiana. Me despido de ustedes, voy a regresar, espero cosas buenas para ustedes, por lo tanto vamos a regresar y vamos a fomentar la cultura italiana en Mantua. La delegación italiana prevé una segunda estancia en la villa en compañía de empresarios de ese país europeo. Entre los principales titulares de la prensa digital pinareña, Telepinar resalta, proyecto alemán, clases bajo vela, regresa a Pinar del Río. Guerrillero anuncia, Pinar del Río ediciones lo inace en la Feria Internacional del Libro en La Habana 2023. Mientras el portal del ciudadano precisa, docente sandinense distinguido como mejor maestro investigador. Para ampliarnos estos temas recibimos a la periodista Josline Sánchez Arronte, encargada de rastrear en la red lo que es noticia en Pinar del Río. Gracias, buenas tardes. Ampliamos titulares publicados en los sitios web de los medios provinciales. Telepinar resalta, proyecto alemán, clases bajo vela, regresa a Pinar del Río. Por decimotercera ocasión, el proyecto alemán, clases bajo vela, regresó al Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Federico Engel de Pinar del Río. Cuya infronta enriquece la historia de un centro que recién arribó a sus 45 años de fundado. Durante seis días, los visitantes se incorporaron a la vida preuniversitaria de la institución pinareña. Lo mismo en clases de biología, español literatura, física, química o en actividades socioproductivas y culturales, pudo constatarse la integración entre nacionales y extranjeros. Revisemos ahora la web de Guerrillero. Bueno, damos un clic en el título Pinar del Río, ediciones Loinás en la Feria Internacional del Libro de la Habana 2023. La presentación de los premios del concurso Hermanos Loinás 2021 será el estreno de la editorial pinareña en esta edición de la Fiesta de las Letras en Cuba. Se incluyen El Reino de la Bestia, de José Ernesto Nováez Guerrero, por Andrés Raciel González, la vendedora de Palomitas, de Belín Calzada Tavares, por Osmani Echeverría, y del Amor y la Ira, de Segundo Abreu Morales, por Dulce María Sotolongo. Asimismo, se realizará la premiación del certamen convocado en 2022. La hermanos Loinás pondrá a disposición del público el texto Gabo, cuatro años de soledad de Gustavo Castro Caicedo, escritor y periodista de Colombia, país al cual se dedica la 31 Feria Internacional del Libro. En su web, el portal del ciudadano destaca, docente sandinense distinguido como mejor maestro investigador. El doctor en ciencias Fernando Federico Garriga Guerrero, natural de la península de Guanacavives en el municipio de Sandino, fue seleccionado, junto a otros cuatro docentes del país, como mejores maestros investigadores en Cuba, en la 18ª edición del concurso internacional de pedagogía, que recién culminó en La Habana. Desde su especialidad, La Logopedia, ha elaborado 11 productos educativos que contribuyen en estos momentos al mejoramiento de los trastornos del lenguaje. Los distinguidos fueron escogidos entre 16 propuestas por ser profesionales abocados a la investigación, cuyos aportes favorecen a elevar la calidad de la educación cubana. Ahora la invitamos a que siga nuestra programación desde el canal de YouTube. Enlace también con nosotros en las redes sociales y el sitio web www.telepinar.cu. Gracias por acompañarnos en la red. En los minutos finales le compartimos la pasión de Josvani Portales, un consolareño que dedica parte de su tiempo al cuidado y cultivo de plantas ornamentales. En esta actividad encontró esparcimiento y motivación hace 20 años y hoy resulta admirable ver este espacio creado por sus propias manos. Con esta historia que nos propone Pedro Lázaro Rodríguez Gil nos despedimos. Gracias por acompañarnos a esta hora. Si quiere mantenerse junto a nosotros síguenos en las redes sociales. Soy Fátima Rivera Amador, muy buenas tardes. Este mundo de las plantas lo voy yo creando desde que yo vivía en una zona campo que se llamaba Ramón Gordo y entonces ya después nos mudamos hacia el pueblo, a Entrón Carradura y aquí fue donde más incrementé las plantas y hasta cierto momento que tengo todas las que tengo. Yo tengo hoy resembradas alrededor de cinco mil planticas. Tengo carto, tengo suculenta, tengo begornia, tengo violeta, tengo malangas, tengo alquilias también. Las resiembro en laticas de esas de refresco que me traen las amistades mías, los vecinos, a veces compro algunas y en vasijas viejas donde las hay, parrillas, ventilador, donde sea. El caso es tener la plantica y que la plantica se sienta cómoda ahí en su ambiente. Cuando voy a sembrar cartos y suculenta y eso preparo la tierra con abono, arena, horasca de carbón, boronilla de poliespuma también le echo para que la tierra no se apriete. La materia orgánica esa la utilizo porque la lío con la arena, porque la tierra sola se aprieta. Entonces ya cuando tú la lías con todos esos productos ya ella no se aprieta y son químicas que la plantica las necesita. Me gustaron los injertos porque los injertos son plantas que florecen rápido, son plantas que se desarrollan rápido, pero llevan su cuidado también. Tienes que sembrar el pie de injerto y después que tú siembres el pie de injerto, que ya está enraizado, lleva el proceso de injertarlo, de ponerle, de cortarlo, hacerle, ponerle la bolita arriba, el cartico ve y ya después seguirle riego a los siete días, quitarle el hilito o el nailito y ya darle seguimiento. Esto es un proceso que se va adquiriendo con el tiempo. Ya tú tienes una plantica hoy, tienes otra mañana y entonces si no las atiendes y no las cuidas no las puedes tener. Y entonces ese es el secreto de ellas, tenerlas y cuidarlas con amor y cariño. Mis expectativas futuras son seguir resembrando plantas y seguir incrementando más las especies. Es un solar pequeño, pero bueno, entre mis posibilidades quisiera seguir incrementando más y seguir resembrando. A mí me satisface cuando las personas vienen aquí a comprar planticas porque se van felices y contentos y entonces eso me enorgullece a mí y me hace sentir bien. Entonces ver mi trabajo, que la gente esté satisfecho. Yo le des el sorteo a todo el mundo que se dedique a este mundo, que es un mundo muy lindo, las plantas te relajan. A mí me da alegría levantarme por la mañana, ver mis plantas. Yo me siento orgulloso de 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 mis plantas. Gracias por ver el video.